El dictamen te desea una feliz Navidad Disfrutar con la familia es Navidad Que la luz y la esperanza brillen en la Navidad Mucho amor, deseos de prosperidad El dictamen te desea una feliz Navidad El dictamen online Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen online en este inicio de semana, hoy que es lunes 15 de diciembre del 2014. Esta es la información. En conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para eliminar el pago de la tenencia vehicular, la cual actualmente se cobra a los propietarios de automóviles, cuyo costo sobrepasa los 230 mil pesos. El mandatario aseguró que, de ser aprobada, esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2015, pues dijo significa una respuesta de su gobierno a una justa demanda de él. Miembros de las agrupaciones juveniles PRIista Soñar Despierto, Red de Jóvenes por Veracruz y Caritas Felices encabezados por Mariano Molina solicitaron este lunes al gobernador Javier Duarte de Ochoa dejar sin efecto la iniciativa que presentó sobre una gubernatura de dos años. Mira, yo siempre, ya sé por dónde va, yo siempre me he dedicado a la política, he tenido cargos, temas desafortunados, temas afortunados como cualquier persona. No es una protesta contra el gobernador, es como un llamado pacífico, porque es con mucho respeto. Digo, igual no pasa nada, pero sí nos gustaría que lo incluyeran y que todos estuvieran de alguna manera involucrados en este tema, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor, no, no lo sé y hay una parte, como dice el secretario Porres, que puede haber una economía desbordada, bueno, que nos inviten. En lo que puede suponerse como un hecho sin precedentes, el pasado 12 de diciembre se constituyó lo que sería la primera asociación de payasos en la ciudad y puerto de Veracruz, anunció su presidente José Cetina Benítez, mejor conocido en la sociedad veracruzana como el payaso Jocelyn. En palabras propias del entrevistado, la asociación de payasos buscará velar por los derechos no solo de los humoristas a pie, sino también de bailarines de breakdance, estatuas humanas y demás artistas urbanos que amenizan las calles y que juntos dan color como parte del folclor veracruzano. La Secretaría de Protección Civil informó que se prevé que el frente frío número 19 ingrese al noreste del Golfo de México la noche de este lunes y se quede estacionado en el centro de Tamaulipas, lo cual ocasionaría aumento de nublados y lluvias ligeras en la zona norte y regiones montañosas durante el martes. Los modelos de pronósticos sugieren la llegada de otro frente frío el próximo viernes y sábado, el cual estaría propiciando lluvias aisladas y la masa fría que le daría impulso a un evento de norte con rachas fuertes, oleaje elevado y descenso de temperatura. A decir del director de Protección Ciudadana y Vialidades del municipio de Veracruz, Germán García Contreras, se incrementó en un 15% el número de automovilistas que conducen bajo los influjos del alcohol. Enfatizó que durante ese fin de semana se tuvo un registro de 36 personas que se encontraron alcoholizadas, mientras que de forma regular se han infraccionado a 20 conductores que han rebasado los 40 grados permitidos. Con la finalidad de evitar una tragedia como la sucedida hace algunos años, el 31 de diciembre en el área de mercados, en el centro del puerto de Veracruz, el director de Protección Civil, Jonathan Pérez Hernández, indicó que no se ha realizado ningún decomiso de pirotecnia en la ciudad, pero comentó que sí ha habido algunas detonaciones en las zonas como Río Medio o Amapolas, aunque no se ha logrado dar con el punto de venta. La prohibición del uso de animales en espectáculos públicos no afecta al acuario de Veracruz, dijo el presidente del patronato, Anselmo Estandía, y es que señala que la gran diferencia estriba en el modo de transporte, las condiciones en que esos animales están en esos circos, que no son las mejores, comentó. El entrevistado aseguró que el acuario de Veracruz cuenta con instalaciones de primer nivel que están reconocidas a nivel internacional. Y en información nacional, la Procuraduría General de la República solicitó 20 días más de arraigo en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quienes son investigados por su presunta autoría intelectual en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Autoridades de la dependencia confirmaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada solicitó la ampliación de la medida cautelar en busca de más evidencias que permitan presentar ante tribunales un caso sólido. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, señaló que los hechos de Iguala anularon cualquier acción de gobierno en materia de seguridad, así como lo mencionó el presidente Enrique Peña Nieto. Campa a Cifrán indicó que pese a los avances relevantes en seguridad en otras entidades del país o hasta en el mismo Guerrero, los hechos brutales de Iguala obligan absolutamente a todas las instancias de gobierno federal, estatal y municipal a estar atentos para que no se repita otro evento igual. El escritor chiapaneco Heraclio Cepeda fue galardonado por el Senado de la República con la medalla Belisario Domínguez 2014. El presidente Enrique Peña Nieto asistió a esa ceremonia como testigo de honor. El senador del PRD, Zoe Robledo, dijo que Laco, como se conoce a Heraclio Cepeda, es un hombre que convence sin agredir, por lo que es un mexicano ejemplar, merecedor de ese galardón que otorga cada año la Cámara Alta. Ha sido coherente en su apuesta por construir una izquierda crítica y recordó que fue uno de los fundadores del PRD. Y en información internacional, tres personas murieron, el secuestrador y dos de rehenes y cuatro resultaron heridas cuando la policía australiana intervino hoy para liberar a las personas retenidas durante 17 horas por un supuesto clérigo musulmán en un café del centro de Sidney. El secuestrador que llegó a tener 17 rehenes era Manharam Moniz o Heke Harom, un autoproclamado clérigo musulmán de origen iraní, perteneciente a la línea dura y con antecedentes por violencia que ha protagonizado numerosas protestas en Australia contra la intervención militar en Afganistán, según la policía. Seis galardonadas con el Nobel de la Paz abogaron en la capital italiana porque sean las mujeres quienes tomen las riendas de la sociedad internacional y arreglen un mundo que, según criticaron, ha sido destrozado por los hombres. En su intervención en la decimocuarta cumbre mundial de premios Nobel de la Paz, las premiadas hablaron de su sueño de un mundo gobernado por mujeres, alejado de la cultura patriarcal dominante y con los mismos derechos para ellas y ellos. Las autoridades israelíes desmantelaron un presunto comando palestino que supuestamente planeaba perpetrar un atentado suicida en el área de Tel Aviv y formó hoy el ejército en un comunicado. Israel acusa a cinco palestinos de planear un atentado suicida en Tel Aviv. Las Fuerzas Armadas israelíes y la Agencia de Inteligencia Interna del país, conocida como Chimbet o Shabak, se coordinaron para tener entre los meses de octubre y noviembre a cinco ciudadanos del Cisco Ordaña. Y en las finanzas, la moneda mexicana inicia la semana de manera negativa. Su cotización interbancaria se vendió en 14 pesos con 76 centavos, con lo que acumula cuatro sesiones consecutivas de pérdida de paridad cambiaria con el billete verde. Reve la cifras del Banco de México en Ventanillas, adquirir la moneda de Estados Unidos se mantiene en un costo de 15 pesos con 6 centavos por unidad. Y para la Bolsa Mexicana de Valores fue un lunes negro, ya que cayó un 3.3%. En el deporte local, los campeones Halcones Rojos de Veracruz se reportaron listos después de su exitosa gira para recibir este jueves 18 de diciembre la visita de los jefes de La Laguna en juego de fecha 18, que será a las 20.30 horas en el Auditorio Benito Juárez. El sábado 20, la Quinteta Veracruzana le hará los honores a la Fuerza Regia de Monterrey y el lunes 22 jugarán de visitante el juego pendiente ante los gigantes del Estado de México y en la jornada 25, que es el 27 de diciembre, para despedir el año, se enfrentarán a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y en el deporte nacional, América alcanzó la estrella 12 y con ello se consolidó como el equipo más ganador del fútbol mexicano, mote que le pertenecía a las Chivas del Guadalajara. Las reacciones desde el rebaño sagrado no se hicieron esperar y vía Twitter se pudo leer, hoy el momento es suyo, pero el futuro nos pertenece, ahora más que nunca, dale rebaño. Y en los espectáculos, la voz México 2014 es guido. Así lo decidieron las votaciones la noche de este domingo después de una competencia en la que primero fueron eliminadas Natalia Sosa y a Gina, del equipo Yuri y Rike, respectivamente. Él tiene un compromiso con toda la gente que lo apoya, tiene que perfeccionarse todo, foguearse, lo que sea necesario lo vamos a hacer y el día que esté lo suficientemente preparado para representar el género que él quiera se va a aventar, dijo Julián al finalizar el programa, sosteniendo el trofeo junto a su pupilo guido. Todo se encuentra listo para que del 19 al 23 de diciembre, en horario de 19 horas, se presente en el patio central del Museo de la Ciudad de la Pastorela, titulada La Caja Misteriosa, bajo la dirección de Carlos Arturo Corona, quien es director del taller de Teatro Municipal Lolo Navarro. La pastorela, la caja misteriosa. Si quieren saber lo que hay en la caja misteriosa, hay que ir a ver la pastorela del 19 al 23 en el Museo de la Ciudad. Solamente así podrán saber qué es lo que hay en la caja misteriosa. A lo mejor es alguien que va a estar dos años adelante en el poder. Mire usted, un equipo de científicos del Colegio Imperial de Londres ha descubierto una nueva clase de anticuerpos capaces de neutralizar las cuatro formas en las que se manifiesta el virus del dengue, según publica hoy la revista británica Nature Immunology. Este nuevo tipo de anticuerpos descubierto en humanos que también neutraliza el estado inicial del virus presente en los mosquitos podría conducir al desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos para combatir la enfermedad. Es todo por hoy, nos vamos, pero antes les recuerdo que hoy es lunes de Dilo Online con nuestra compañera Marofis Brazán. Yo lo espero mañana martes. Que descanse. Dilo Online con nuestra compañera Marofis Brazán. CC por Antarctica Films Argentina